bueno amigos de mundo malvinia que estamos en el campo de levante porque vamos a comentar en movistar el levante real madrid desde aquí vamos a hacer la previa y luego ya comentaremos el partido y como siempre ya sabéis que en cuanto acabe el partido ya tenéis este vídeo que estoy haciendo ahora pero ya lo que haremos ese salto es alto temporal para contar lo que ha sido este apasionante levante real madrid el madrid sin cross y sin modric vamos a ver si reinventa asensio no tenemos los dones pero bueno ya os contaré lo que ha sido el partido venga vamos a ver bueno amigos de mundo maldini pues se ha terminado el partido aquí estoy en el estadio ciudad de valencia empate a tres en un partido espectacular sin partido espectacular que ha dejado muchas cosas daría para un vídeo larguísimo pero no lo quiero hacer muy largo porque es un poco tarde hemos terminado el hemos terminado el post partido en movistar os quiero decir como siempre muy rápido que ya sabéis que tenéis el grupo de telegram de mundo maldini hacedme caso porque merece mucho la pena voy a poner la descripción en los comentarios el link en la descripción del vídeo el grupo de telegram de mundo maldini con permanentes intercambios de opiniones con los modeladores que lo están haciendo de maravilla con buen rollo vais a aprender mucho aprendemos todos de la gente una maravilla de verdad que lo recomiendo estamos ya casi en 11.000 llevamos dos semanas bueno empate a tres entre el real madrid y el real madrid y el levante levante real madrid para ser más exacto pues aquí en valencia en un partido que escuchando ancelotti después de haber un poquito de levante pero escuchando ancelotti después del partido en los micrófonos de movistar era evidente que estaba preocupado estaba preocupado porque el madrid arriba tiene mucho talento luego voy a comentar un poco el momento de hasard que ya ha estado mal veis que no ha estado bien también la tremenda aparición de vinicius el buen partido de rodrigo cuando ha entrado pero pero claro es que ha defendido mal el madrid arriba tiene talento y es difícil pensar que el madrid se va a quedar sin marcar es complicado que nadie se quede sin marcar pero pero no puede regalar tanto como ha regalado atrás los dos primeros goles yo creo que son dos los gigantes de campaña es un golazo pero yo creo que el remate pero pero desde luego remata muy solo eso es una jugada en la que creo que tiene que acompañar a alguien por detrás porque el lugar que se va con dos jugadores y él lo dice hay un arrastre y el madrid no está no defiende bien el primer gol lógicamente es un error de lucas vázquez porque porque no porque no achica porque no adelanta se adelanta en la línea y habilita claramente al jugador del levante que hubiera estado fuera de juego lucas vázquez se le pide mucho pero para jugar de lateral en ataque lo hace bien pero defensivamente los conceptos defensivos se decide que los tenga en estas cosas es cuando realmente se notan más ojo más en el primero que en el segundo además en el primer gol de el de roger que en el segundo pero pero bueno el levante creció después de sufrir mucho en los primeros 50 minutos en los primeros 40 minutos de partido sufrió muchísimo sobre todo porque disco que quiero comentarlo porque no entendido el cambio de disco sinceramente y no ha querido contestar la ricardo sierra ancelotti ha salido ahí un poquito con un muletazo ancelotti porque para cambiar al verde ya pero es que es que estaba haciendo lo mejor del madrid y habrá que la segunda parte había bajado un poquito el nivel pero el primer tiempo de disco bueno es como para que ilusione al madridismo sinceramente yo he sido muy crítico con disco pero he hecho un gran primer tiempo porque además poco a poco ha ido haciéndose el dueño del partido hoy y lo decíamos en la previa no estaba modric y no estaba cross o disco tenía que hacer en realidad de tony cross no de luka modric que por el que salía pero tenía que hacer de tony cross iniciando el juego bueno pues lo ha hecho y no sólo ha hecho eso sino que la pedía la buscaba ha hecho varios cambios de ritmo llevaba la pelota al ataque ha sido peligroso en los últimos metros ha hecho un gran primer tiempo disco hasta el punto de que él le ha dado la vuelta al partido primeros minutos del madrid que que al principio no estuvo muy bien le costó mucho salir con la pelota con peligro y a partir de ahí y es que ha estado francamente bien hasta el punto de que en el primer tiempo el madrid ha jugado 20-25 último de la primera parte para mí bastante bueno me ha gustado álava una vez más creo que álava es un fichaje que ahora en madrid ha perdido jugadores importantes se habla de mbappé etcétera etcétera no sabemos qué va a pasar pero desde luego el fichaje de álava es un fichaje del punto de vista estratégico magnífico para el real madrid y he dicho una cosa en el descanso en una en una pausa de hidratación que no descartemos que cuando vuelva a vendí a mí alaba me está encantando lateral izquierdo yo creo que al nivel que está en hacha alaba va a ser lateral izquierdo por delante de mendi y dejando a mendi fuera marcelo difícilmente va a contar pero pero ojo porque para dar descanso algún partido a cross y a modric no descartemos que alaba acaba siendo interior porque alaba tiene que ser titular y tiene varias posiciones para jugar y hoy me ha vuelto a gustar mucho no tiene mucha velocidad no es un jugador de punta velocidad pero con la pelota al pie es magnífico tiene un guante en la izquierda y tiene una gran influencia ofensiva muy distinta a la que tenía por conceptos futbolísticos marcelo roberto carlos en sus mejores tiempos pero tiene una gran influencia ofensiva alaba en el madrid cuando de lateral no tanto cuando juega de central y desde luego se juega de interior también no me ha gustado el partido de hasard flojo partido hasard estuvo mejor en vitoria no me gusta el partido de bale aunque ha marcado un gol flojísimo partido de gareth bale benzema poco a poco ha sido diluyendo y en el tramo en el que tenía que moverse mucho más en la segunda parte no lo ha hecho y bueno que asimiro verá que da un buen pase a vinicius en la segunda parte crece crece a través del gol del empate crece el levante y hay un tramo en el que el madrid lo pasa mal y es incapaz de agarrar la pelota y ahí es el momento en el que perdiendo el levante el madrid 2-1 no entiendo sinceramente no entiendo el cambio de isco puede haber sido valverde pero isco estaba siendo de lo mejor del madrid madrid tenía que remontar y tenía que que iba a dominar y es con tres cuartos de campo es un jugador que te puede inventar un pase bueno pues se ha metido asensio que ha hecho prácticamente nada y al final el madrid lo ha acabado empatando por vía rodrigo ha estado muy bien y fundamentalmente vía vinicius vinicius ha hecho dos goles el segundo es magnífico con ese toquecito y el madrid acaba empatando un partido que no hubiera firmado el empate al principio evidentemente no lo hubiera firmado pero verá que lo tenía perdido 3-2 a falta de a poco del final luego el madrid luego tampoco ha seguido atacar desde el punto de vista posicionar el tramo final de partido cuando estaba bezo de portero es que ni siquiera la tirada entre los tres palos con lo cual el madrid se marcha con un punto que no hubiera firmado al principio el levante lo tiene un punto que hubiera firmado al principio sin duda el levante ha servido a crecer creo que es clave cuando ha metido campaña en el mediocampo me gusta el partido de roger me gusta el partido morales en la primera parte luego ha ido bastante a menos porque físicamente lo ha notado desde luego creo que acertó paco lópez metiendo a malsa en el doble pivote junto con rado ya y también cambiando la posición de campaña hasta que tuvo que defender con todo el resultado ya digamos que perdió la pelota con un poquito en la izquierda y bueno un partido en el que ha habido muchos errores defensivos sobre todo por parte del madrid pero así un partido espectacular por todo lo que hemos visto mañana más mañana mucho más aquí en vuestro canal el mundo maldini desde el ciudad de valencia el martes tendréis el aridani 10 más los análisis de inglaterra análisis de alemania mañana por ciento analizar el atlético de madrid elche que no he podido ver lo veré tranquilamente y mañana tenéis el vídeo etcétera etcétera un abrazo gracias chao 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 chao